Bueno amigos, hoy desde Lea del Pesca vamos a presentar la nueva Yuki Taylor Q5. La Taylor Q5 viene montada con todas las anillas Fuji, portacarrete Fuji de rosca, como bien conoceréis un portacarrete que funciona a la perfección. Monta una puntera híbrida, que es la novedad principal, que es una puntera híbrida un poquito más larga de lo que habitualmente conocemos, una puntera que nos va a ayudar a lanzar con mínimo esfuerzo cebos como la gusara, que cuando la colgamos a ramillete la vamos a lanzar sin que se nos caigan las gusanas, como habitualmente con una caña rígida nos pasa. Vienen montadas también unos detallitos para alinear las anillas, que viene aquí y aquí, arriba y abajo y en la parte de abajo también, con el número del tramo y el membrete de la marca. Nos vamos a fijar en la puntera como dobla, la punterita que como ya hemos dicho va a marcar muy bien, va a matar el pez muy bien y va a cuidar muy bien el pez a la hora de la lucha. Después el mango, viene el mango ergonómico para llenarnos la mano bien para a la hora de lanzarnos y luego tener un mango tan finito que es mejor que nos llene un poquito más la mano. Estas son las características principales de esta nueva caña y desde aquí, desde el Aderpesca, pues os animamos a disfrutar de una Yuki Taylor Q5. ¡Gracias por ver el canal! Gracias por ver el video.